La separación entre Gerard Piqué y Shakira aún sigue dando de qué hablar. Tras despedirse del FC Barcelona, el exdefensor español continúa con los procesos de repartición de bienes con la cantante colombiana y por la disputa legal de la tenencia de sus hijos, Sasha y Milan, aunque esta última ya tiene solución. Pese a que en primeras instancias habrían acordado que los niños terminen el ciclo escolar en Barcelona antes de tomar una decisión acerca de la custodia, esto parece haber quedado en el olvido, pues todo indica que la artista y el ex agueró llegaron a un acuerdo completamente diferente, pero no fue nada fácil. Luego de haber pasado 12 horas analizando qué era lo mejor para los pequeños, cerca de la una de la madrugada, tanto sus abogados como Shakira y Piqué dejaron impresa su firma y concluyeron en que los chicos se marcharan junto a su madre a Miami a principios del 2023. ¡Gracias!